¡No! Tengo que recuperarme ¡Ven a una witch! ¡Ven a una witch! ¡Ven a una witch! ¡Vamos a una witch! ¡Vamos a una witch! ¡Listo! ¡Joder, tia! Yo quería que éramos amigos tenis Molotov ¡La carga! ¡Eh! ¡No hay llano! ¡Vamos! ¡No se puede! ¡Suscríbete al canal! Oh, es un Hunter. ¡Un Hunter! ¡Voy a cargar! ¡Recarga! ¡Ya te van a pegarme, tío! ¡Yo le doy! ¡Bomba que será! ¡Saltan por ahí! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡ killer! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aven! ¡Aven! Gracias.